Hola Nativity, es el Padre Felipe aquí, tu vicario parroquial. Nuestra parroquia tiene un consejo pastoral que le asiste al párroco a crear un plan pastoral para nuestra parroquia. Actualmente este consejo pastoral tiene siete asientos disponibles. Si les interesa pertenecer a este consejo pastoral, les invitamos a que miren el boletín para más información y para saber cuáles son las características que buscamos de los candidatos interesados. También habrán representantes en el salón parroquial después de las misas para contestar las preguntas que ustedes tengan. Durante los fines de semana en la cuaresma, nuestra oficina de cuidado pastoral resalta algunos ministerios y servicios que se les ofrece a nuestros parroquianos. Este fin de semana les tendremos información acerca de la organización HOPE, de Faith Community Nursing y acerca del Ministerio de Llamadas de Afirmación a los parroquianos que han perdido a un ser querido. Si les interesa, no duden en pasar por nuestro salón parroquial para saber cómo te podemos servir o tal vez cómo puedas hacer voluntariado en estas capacidades. Las noches de los viernes en Nativity son bien ocupados. Recuerden que nuestro club de hombres, junto con la ayuda de nuestros jóvenes, les tendrán un exquisito pescado con acompañantes. Todo comienza a las cuatro y media de la tarde y termina a las siete de la noche. Pero, dentro de ese contexto, también les invitamos los viernes a que vengan al Viacrucis Bilingüe que comienza a las seis de la tarde. Atención, comunidad hispana de Nativity. No se les olvide el anuncio que les dio el Padre Belisario la semana pasada. Invitamos a un sacerdote de gran inteligencia y sabiduría para que dirija nuestra renovación cuaresmal. El Padre Alexander Hernández estará con nosotros el lunes 12 y el martes 13 de marzo para ayudarnos a profundizar en nuestra fe y vida. De nuevo, este evento tomará lugar el lunes 12 y martes 13 a las siete de la noche. Y este es el poster que hemos estado utilizando para promover este evento. Así que, tomen la oportunidad de poder separar eso en el calendario de ustedes para que puedan asistir y se puedan reinvigorar en su fe. Dios los bendiga Nativity y que pasen una feliz y bendecida semana. Bye.